¿La ley favorece más a la mujer que al hombre en los casos de custodia? ¿Qué es la custodia compartida? ¿Hay que juzgar cada caso individualmente? Hemos hablado con el abogado Pablo del Cerro y nos sacará de dudas. Actualmente la custodia compartida está regulada a través del Código Civil. En realidad es una ley que tiene muchos años de recorrido y que quizás la custodia compartida se regula en unos pocos artículos. Las asociaciones y entes que solicitan una ley que piden de alguna manera una regulación más concreta, más detallada, pues entienden insuficiente esta regulación. En mi opinión, y creo que al igual que otros muchos compañeros, la custodia compartida ya está regulada. En todo caso, ¿qué puede ser mejorable? Sin duda. Los tiempos cambian, las parejas cambian y las necesidades a la hora de solucionar estos conflictos también van cambiando. En mi opinión, cada divorcio es su mundo y por tanto es imposible crear una ley para cada caso en concreto. Obviamente, a partir de un divorcio, la pareja va a tener que ponerse de acuerdo en muchas cosas y hay que intentar dejarlo establecido con tiempo, de alguna manera, esta regulación. Hay ocasiones en las que te puede llegar un cliente en el que su primera frase es ahora se va a enterar este. Yo en esos casos siempre procuro intentar hacerle ver al cliente que lo importante no es su relación con su expareja, sino lo importante es el bienestar del menor y que a veces hay que hacer de tripas corazón, tragarse ciertos aspectos, intentar llegar a acuerdos para que el menor esté atendido de la mejor manera posible y que no sea utilizada como arma arrojadiza. Por mi experiencia, podría decir que hay un 25 o 30% de parejas que sí que vienen con un acuerdo y que simplemente tienes que matizar esos acuerdos o enderezarlos un poquito. Con la situación económica que vivimos ha descendido, yo creo que de forma importante, el número de separaciones y divorcios, simplemente por un motivo básicamente económico. El hombre sí puede llegar a verse más desfavorecido en este tipo de procedimientos. Es decir, sí que es verdad que ha existido una tendencia importante a que los juzgados dirán la custodia a la madre. Yo diría que es más bien un asunto de costumbre, pero yo confío en que en un futuro llegue o pueda llegar a equipararse por el simple hecho de que cuando la mujer entra al mercado laboral se está equiparando a la vida del hombre y por tanto se encontrarán en una circunstancia bastante parecida y que veremos con normalidad que la custodia pueda recaer tanto en el padre como en la madre si no es posible la custodia compartida. Yo creo que la mayoría de compañeros que podemos llevar este tipo de procedimientos, yo creo que casi todos podemos decir que lo ideal es una custodia compartida. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que se comparte al menor de alguna manera es más equitativo. El niño va a ver una educación tanto de su madre como de su padre, entonces yo creo que es una victoria para la educación de este menor. y el niño va a ver una educación 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 Gracias.